Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de empresa minera Guanuni solo piensan en el partido de este domingo frente a Vaca 10 encuentro que corresponde a la tercera fase de la Copa Simón Bolívar. El equipo minero se prepara en su escenario deportivo, el estadio Manuel Flores. En las próximas horas se ausentarán a Cobija para encarar su partido frente a Vaca 10. Entonces como dirigentes estamos solucionando todos los problemas de transporte, alimentación y hospedaje allá que es mucho más caro que nos sale acá el viaje por tierra y por avión. Entonces eso todos estamos encaminados siempre con el pensamiento de ir y hacer un buen papel allá y traer la victoria que es lo más importante para nosotros. De acuerdo al cronograma, ¿cuándo viajarían? Bueno, estamos esperando la confirmación. Ayer mandamos las listas de Buena Fe para el vuelo. Entonces nos van a confirmar mínimamente hasta las 6 de la tarde a qué hora y qué día vamos a viajar. Y por otra parte, ¿cómo está el grupo, el equipo? Bueno, el grupo está bien. Hay algunos problemitas que se van a solucionar en el transcurso del día. Solamente creo que son con dos o tres jugadores que se tiene hablado. Pero ustedes saben bien que uno maneja a todos. Nosotros no queremos eso. Queremos la unión de todo el grupo y que vaya con el pensamiento siempre positivo allá para lograr la victoria que siempre ansiamos y brindar esa satisfacción aquí a todo el pueblo. Minuto cero en acción. Minuto cero en acción.